Decías que no Decías que no Mientras tu cuerpo gritaba otra cosa El lenguaje sin mentiras Los movimientos involuntarios Que hablan fuerte y dicen Vengo a verte Pero tus labios me negaron Me negaron mientras luchabas contra tus manos Agarrando la taza Y no mis brazos Decías que no Mientras el tiempo en el reloj pasaba Y nuestro tiempo en conjunto expiraba Mientras tus piernas se movían En pos de mi cadencia al andar Porque lo dictaba tu cuerpo más allá De tu propio conocimiento Decías que no Mientras tu cuerpo gritaba otra cosa El lenguaje sin mentiras Los movimientos involuntarios Que me hablan fuerte y dicen Vengo a verte Pero tus labios me negaron Mientras luchabas contra tus manos Agarrando la taza Y no mis brazos Y lo supe Porque no soy complejo No lo pienso mucho Solo observo Lo que dicen tus miembros Cuando la boca se articula Para expresarse distinto Porque la boca miente Cuando no se besa Porque el amor Sobresale de la piel Y no es casualidad Decías que no Mientras tu cuerpo gritaba Y le negabas el placer De sentirte amada Luchaste contra ello Como si fuere Una enfermedad extraña Y ya extenuada Fuiste bajando la guardia Bajando la taza Que ocupaba tus labios Cual mordaza Y dejaste Que tu organismo Exclamara Porque no No es casualidad Que tu condense No Gracias por ver el video